Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su camezú. La llevé a paseo y se me enfermó, la tengo en la cama al cuido de Dios. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, la medalla de oro me la llevo yo. Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su camezú. La llevé a paseo y se me enfermó, la tengo en la cama al cuido de Dios. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, la cadena de oro me la llevo yo. Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su camezú. La llevé a paseo y se me enfermó, la tengo en la cama al cuido de Dios. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, la cadena de oro me la llevo yo. Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su camezú. La llevé a paseo y se me enfermó, la tengo en la cama al cuido de Dios. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis y seis y seis y seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis y seis y seis y seis.